¿Cómo la jaló? ¿Nos podrá explicar por favor cómo la jaló? Yo la jalé con algo, así la jalé. Nada más. No quería robarla, no la estaba robando. No, se estaba cayendo, me hubiera dicho la cámara, señorita. ¿Me comprendiste? Se estaba cayendo. Su justificación resulta hasta cómica. Trata de negar lo innegable, pero las imágenes lo delatan. Oscar Osvaldo Cleque Ramírez, de 60 años, fue captado por las cámaras de videovigilancia del municipio limeño, robando una pequeña cámara de seguridad de este centro comercial donde venden productos electrónicos. 2 y 42 de la mañana, el sujeto merodea por la cuadra 4 de la avenida Uruguay, en el cercado de Lima. Lleva consigo un costal con sus pertenencias, donde también guarda objetos robados. Pero observe bien el detalle. Llama la atención la vara que sostiene y que por un momento suelta y la deja en la pared. En breve, usted sabrá para qué sirve. Luego camina hacia la esquina y mira por todos lados, cerciorándose de que nadie lo esté viendo, pues él ya tiene en la mira su objetivo. A su costado hay un hombre sentado en las graderías, pero eso no lo amilana. Entonces se decide y coge su vara de metal, que le sirve de herramienta para sacar la pequeña cámara de seguridad instalada en una de las columnas del centro comercial. Hace una maniobra de fuerza con la vara y logra arrancar hasta los cables del dispositivo. Sin embargo, este queda colgando. Cleque Ramírez desiste por un momento y se retira de la escena. Llega a los segundos, vuelve al ruedo para culminar su cometido. Entonces procede a guardar lo robado en el costal. Con lo que seguramente él no contaba, es que un grupo de serenos ya lo había visto, por lo que fue rápidamente intervenido. Una vez que fue intervenido este sujeto, se le encontró en su poder una cámara de videovigilancia que había sido rota de la parte alta de un local comercial. Y nos pudimos percatar que es la misma persona que ya se le ha intervenido en dos oportunidades anteriormente. Efectivamente, no es la primera vez que Oscar Osvaldo opera bajo esta misma modalidad. En marzo del año 2013, fue capturado en la cuadra 2 del Girón Moquegua por cometer el mismo delito. Aquella vez el agraviado lo reconoció. Amigo, ¿usted lo reconoce al señor que ha sido? Sí, él es. ¿El que ha estado robando? Esa es la cámara que se ha recuperado, ¿no? Sí, él es. Esa vez fue llevado por las autoridades a la comisaría de Alfonso Ungarte. Sin embargo, dos años después, en abril del 2015, ocurrió lo mismo en la cuadra 9 del Girón Caravalla. Incluso el delincuente trepó una reja para poder golpear la cámara de vigilancia y sacarla fácilmente. Nuevamente fue intervenido y llevado a la misma dependencia policial. Pero fue la misma justicia quien lo devolvió a las calles. Lamentablemente volvemos a lo mismo y en reiteradas oportunidades ocurren. Estos delincuentes se les captura y no se cierra, no se culmina el círculo de la justicia. El personal policial o los serenos intervienen como en este caso. Y lamentablemente a los días o a los meses los vemos delinquiendo nuevamente. Y nosotros los ciudadanos seguimos expuestos a este tipo de personas. Acudimos a la comisaría de Alfonso Ungarte, donde por tercera vez ha sido derivado. Y sorprendentemente, la policía nos aseguró que esta persona no tiene antecedentes policiales. Se ha revisado sus antecedentes, no presenta ningún tipo de antecedente policial. Parece que es un indigente. Mientras tanto, al preguntarle a Oscar Cleque por su versión de los hechos, trató de convencernos en todo momento de que solo estaba recogiendo una cámara que apareció por arte de magia en su camino. Yo soy recolector de botellas. Mira, acá está mi botella, mire. Está mi botella y da la casualidad, una cámara chiquita, una cámara chiquita. Estaba colgada. Yo pasé, yo pasé y la vi colgada. Entonces se vio un palo que estaba tirado y lo recogí. O sea, usted no estaba robando la cámara, estaba recogiendo la cámara. ¿Ah? Usted no estaba robando la cámara, la estaba recogiendo. Estaba cayendo, señorita. Estaba cayendo. Como dice, estaba cayendo. Yo la jalé con algo, nada más. ¿Cómo la jaló? ¿Nos podrá explicar, por favor, cómo la jaló? Yo la jalé con algo, así la jalé. Nada más. No quería robarla, no la estaba robando. No, se estaba cayendo, mejor dicho, la cámara, señorita. Sin embargo, para el gerente de seguridad ciudadana, este sujeto podría estar trabajando en colusión con otros delincuentes que lo envían a retirar cámaras de videovigilancia para que no quede algún registro de un próximo robo. O podría estar adelantando a un robo para que no queden evidencias que es un posible robo a esa galería, ¿no? O sea, para que roben la cámara de vigilancia y no quede ninguna prueba en caso de que roben al día siguiente, por ejemplo, ¿no? Y de acuerdo a las investigaciones que realice, se podrá determinar si forma parte de algún grupo de delincuentes, alguna banda organizada, que esté enviándolo como avanzada para robarse la cámara y que los delincuentes al día siguiente puedan ingresar fácilmente sin tener una cámara que los pueda grabar, ¿no? Una vez más, el trabajo de inteligencia de los serenos logró capturar infragante a Óscar Osvaldo Cleque Ramírez, quien permanece en la comisaría de Alfonso Ugarte. Lamentablemente, eso no garantiza que permanezca atrás de las rejas para que no vuelva a delinquir en las calles.